Cuando pronuncie tu nombre La rosa azul de la noche Estrecharé en mi guitarra tu voz Tu antiguo reproche Estrecharé en mi guitarra tu voz Tu antiguo reproche Me pedías que me quede Que no te entara al olvido Cuando tu adiós en silencio quedó Me alejo el camino Cuando tu adiós en silencio quedó Me alejo el camino Pido a la tarde un poema Y ni una copla me da Dolido mis ojos tristes Verás perdidos anhelos Y en esta zamba ausente Vendrá tu pañuelo He recorrido a camino He desandado sendero Como una copla perdida se irá Mi son guitarrero Con una copla perdida se irá Mi son guitarrero Quiero volver en un sueño Hasta mi propia partida Para decirle a mi tierra y a vos Mi ausencia sentida Para decirle a mi tierra y a vos Mi ausencia sentida Pido a la tarde un poema Y ni una copla me da Dólido mis ojos tristes Verás perdidos anhelos Y en esta zamba ausente Vendrá tu pañuelo Amor 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 ¡Gracias!